El Valle de la Oscuridad Allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Me ha dado Y si todavía no me ha dado Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé ¿Quién tiene el poder? Han cerrado en mi cara Tantas fuerzas que necesité Pero de qué valió Porque Dios Porque Dios Porque Dios luego abrió Y no se debe Y no se debe A que he puesto mi confianza Y no se debe Dios nunca me ha abandonado Dios nunca me ha abandonado Vencer Vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido He reconocido He reconocido Confía Confía En tu corazón Con tu corazón Confía No te Tempo Enbar Nym